A gozar en el Platanal de Bartolo Muchacha vamos a gozar, mira que me encuentro solo Muchacha vamos a gozar, mira que me encuentro solo Aquí en el Platanal de nuestro amigo Bartolo A gozar en el Platanal de Bartolo A gozar en el Platanal de Bartolo El Platanal de Bartolo tiene fama nacional Aquí tú puedes gozar, lo visto que goza Lolo A gozar en el Platanal de Bartolo A gozar en el Platanal de Bartolo Sabor Ahí la va Ahí la va A gozar en el Platanal de Bartolo Se goza así El Charleston Se baila así El Charleston Se goza así El Charleston Se baila así 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 Se baila á Se baila así Gracias.